Gracias, muy buenas noches. Bueno, vemos aquí ya una comparativa respecto de 2024 y 2023. Estamos hablando alrededor de 5 mil millones de pesos más, lo cual, pues de alguna u otra manera decimos que bueno que Quintana Roo va a tener más recursos para poder atender a la ciudadanía quintanarroense. Lo cierto es que no hay certeza respecto de ciertos aprovechamientos, específicamente en los rubros de aprovechamiento se habla ya de un incremento de casi 205 millones de pesos, en los cuales no se nos pudo contestar específicamente cuáles eran el producto de estas ventas que iban a tener o qué es, si parte del territorio del Estado es lo que iba a ser objeto de estos aprovechamientos que iban a tener. Y que adicionalmente a esto, dentro de ello, pues vienen los derechos que ya hemos señalado como el de cruceros, específicamente el de congruencia urbanística y que hemos manifestado en contra. Obviamente vemos un incremento del impuesto sobre nómina, un incremento también en el impuesto al hospedaje, que esto obviamente es de los mayores que incrementan el tema de ingresos. En aprovechamientos diversos, pues también hablamos de un 98.26% hacia arriba. Entonces, son temas en los que queda duda y por congruencia también con la votación que hicimos o que en lo particular hice respecto a la ley de derechos, por las modificaciones a la ley de derechos, estaría votando en lo particular en contra. Gracias. Gracias. Gracias.